La verdad os hará libres Con el pastor Hugo Alborno Este mensaje hace libre a la gente No importa que usted esté detrás de una reja La palabra es vida, la palabra es real La palabra corta cadena Un programa basado en las sagradas escrituras Que sabemos transformará tu vida y familia Prepárate para 60 minutos que te guiarán A una eternidad con Jesucristo La verdad os hará libres Dios le bendiga en esta tarde a todos los hermanos Nuestros amigos que están en sintonía Tenemos el agrado, la honra que Dios nos dio De poder estar en la radio para compartir un momento con ustedes Un mensaje, unas palabras de parte del Señor Así que, bueno, que le habla la hermana Katherine Sepúlveda Junto a mí está la hermana María José Así que agradecemos al Señor por la honra que nos dio De poder estar en este día Como sabemos nuestro pastor Hugo no está Él tuvo que hacer un viajecito express Él está en el sur junto a su familia Que le saludamos Que le amamos mucho Saludamos también a nuestro hermano Moisés Lago Que está ahí en los controles Y también a nuestra hermana Yanda Que está ahí en los teléfonos Que ella nos va a ayudar el día de hoy Gloria al Señor Bueno, le damos primeramente gracias al Señor Como decía nuestra hermana Kathy Quien le habla es su hermana María José Darle gracias al Señor por esta honra inmerecida Que nos da poder estar aquí en la radio Para hablarle solamente de este Cristo maravilloso Amén Así que que el Señor les bendiga Que podamos ser de gran bendición para ustedes Para aquellos que nos están escuchando Que podamos ser un motivo de bendición Y que puedan estar atentos a este tema Que traemos junto a nuestra hermana Katherine Amén Bueno, y antes que todo queremos pasar a orar Para que Dios pueda tomar el dominio Y el control de nuestras palabras Para que Dios pueda, cierto Preparar los corazones de las personas Que van a escuchar a lo mejor este mensaje Aquellos que van a llamar Para que Dios comience desde ahora A preparar nuestros corazones Todo lo que hagamos que sea para la voluntad del Señor Así que vamos a la presencia del Señor Amén Amén Amantísimo Dios y buen Padre Celestial Un día más Dios mío Vamos delante de tu presencia Señor amado Agradeciéndote Dios mío Primeramente Por este hermoso día Dios mío En que tú nos entregas Donde hemos podido abrir nuestros ojos Señor y poder contemplar tu hermosura Dios mío Padre Celestial En este día Dios mío Nos disponemos Señor Junto a nuestra hermana Katherine Padre Para solamente Dios mío Hablar de tu grandeza Señor Para poder hablar de tu palabra Dios mío Te rogamos Padre Te rogamos Padre Que tú seas Señor con nosotros en esta hora Señor amado Que tomes el dominio y el control de todo lo que vayamos a hacer Padre Porque todo Dios mío lo que hacemos Señor es solamente para honrar y glorificar tu nombre Señor amado Toma el dominio de nuestros labios Padre Usa la vida de mi hermana Dios mío Así también como también usa mi vida Señor amado Padre Celestial Podamos ser un canal de bendición Dios de la gloria en este día Para aquellos que puedan estar escuchando Señor amado Aquellos que puedan estar débiles Padre en sus hogares Que nosotros podamos ser un canal de bendición Dios mío Usa nuestras vidas Por amor Dios mío Por misericordia Padre Celestial Y toma el dominio de todo lo que se vaya a hacer en esta hora Señor Todo lo que se quiera mover Padre Nos lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús Dios de la gloria Te damos gracias por tu amor Por tu misericordia Dios mío Y dejamos esta oración en tus manos Bajo la bendición del Padre Hijo Espíritu Santo Amén y Amén Bueno después de esa preciosa oración También queremos saludar a aquellos que nos están viendo A través del Facebook de nuestro pastor Ya van más de 140 personas conectadas Y vamos a leer algunos saludos que nos están llegando Mire, a ver La hermana Juliet de Ecuador Dice el Señor le bendiga en gran manera Un saludo hermana Juliet para usted Y para todos los hermanos de Ecuador también que se conectan Para ver el programa Saludamos aquí a nuestra hermana Fernanda Soto Dice Dios le bendiga a mis hermanas A la hermana Magalia Albornoz Ella es la hermana del pastor Dice que hermoso Hermana Cati Dios le bendiga grandemente Así que un saludo para ella a la distancia también María Magdalena dice Dios las sus hermanitas La hermana Isidora dice Dios le bendiga a hermana Cati Y a hermana María José Amén La hermana Carla nos escribe Dios le bendiga grandemente Mis amadas hermanas La hermana Carmen Puga también Qué gusto de verla y escucharla a mis hermanas Han llegado varios saludos aquí La hermana Norma Rojas Zapiola Que ella todo el día escribe Así que un saludo para ella Igual dice Dios me las bendiga grandemente Mis hermanas en Cristo Y muchísimas bendiciones Así que saludamos a todos aquellos Que se están conectando Que están dejando sus saludos Y como dijimos Nuestro pastor Hugo no está Él está en el sur Pero ya uno de estos días vuelve Así que Él está bien Él está con su familia Así que ahora Tenemos la responsabilidad nosotros Ayer vino nuestro hermano Jorge Venega Yo escuché el programa Fue de gran bendición Así que bueno Nosotros queremos compartir el día de hoy A lo mejor no es un gran tema Pero sí a lo mejor va a servir Para más de alguna persona Para poder motivarle Para poder instarle A que podamos buscar al Señor Y queremos hablar un poco De lo importante que es Congregarnos Lo importante que es Buscar de Dios En todo tiempo Amén Mi hermana María José Tiene ahí un versículo Sí, amén Que podamos leer Hebreos 10.25 Dice En el nombre de Jesús No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuanto veis Que aquel día se acerca Amén Bueno mire Este tema nació El día domingo Cuando nuestro pastor Nos mandó a hacerle clase A los adolescentes Y ahí con nuestra hermana Yanda rapidito Buscamos un tema Para poder hablarle Y sabemos que A los adolescentes Una edad que le cuesta Cierto Y a veces Se sienten a lo mejor Obligados a ir a la iglesia Sin ánimo Entonces nos tomamos De este versículo Para poder hablarle a ellos Pero sabemos que No solamente a los adolescentes Le cuesta Sino que a todos A todas las personas A todo el pueblo de Dios En algún momento Le cuesta Estar en la iglesia Congregarse Y buscarle al Señor Entonces Por eso queremos hablar En este día En esta tarde ya Sobre este tema Y quiero también Decirle la línea telefónica Para que usted No esté llamando Igual ahí va a estar Nuestra hermana Yanda El número es el 413-135-871 413-135-871 Amén Gloria al Señor Como ha hablado Nuestra hermana Cati Claro muchas veces Viene el desánimo Igual en nuestra vida Amén Donde Muchas veces Quizás no queremos Ir a la iglesia O quizás viene el decaimiento En la vida del cristiano Pero Tenemos que estar confiados Porque Como dice la palabra Del Señor Que es Mejor estar un día En los atros de Jehová Que mil fuera de ellos Amén Que el Señor nos ayude Para nosotros Permanecer siempre En la casa de Jehová Porque ahí donde nosotros Reconocemos que Dios Es nuestra autoridad Donde nosotros Podemos desarrollar Nuestros dones Nuestros talentos Donde el Señor Donde muchas veces Vamos débiles Pero ahí por una palabra Que exhorta a nuestro pastor O así algún hermano Nosotros nos fortalecimos A través de ellos Amén Así que que el Señor Nos ayude cada día A poder A poder congregarnos Donde Donde congregarse Uno recibe fortaleza Espiritual Donde recibe protección Amén Amén Sí Como decía nuestra hermana María José Es ahí donde nosotros Encontramos Donde nosotros podemos ir A adorar al Señor A alabar al Señor Y sabe Yo pensaba En este tiempo de pandemia Imagínese Después de cuánto tiempo Que uno estuvo en casa Sin congregarnos Por lo menos Yo anhelaba Estar en la iglesia Anhelaba Estar Escuchando un mensaje Porque no es lo mismo A lo mejor Escucharlo así Como por internet Y yo anhelaba Y yo decía Pucha ya Quiero ir a la iglesia luego Entonces Imagínense Cuando llegamos Encontrarse con los hermanos Cantar la alabanza Recibir un mensaje Todo eso Fue una tremenda bendición Para nuestra vida Entonces Uno Estando en la casa Uno se enfría muchas veces Uno estando en la casa Como que se acostumbra Muchas veces Estar en la casa Y después uno no quiere Ir a la iglesia No quiere buscar del Señor Porque así Así pasa Sí Porque entra el conformismo En el cristiano Sí Entonces ahí Nos vamos enfriando Y el Rogándole al Señor Igual que nos ayude Porque Son tiempos igual Peligrosos Donde Nos podemos dar cuenta Que por Como hablaba usted A través de esta pandemia Muchos se enfriaron Y muchos Retrocedieron No siguieron Entonces Que el Señor A uno Como joven Más que nada Nosotros igual hablamos Como jóvenes Que somos Igual muchas veces Se hace Se hace pesado Yo en mi caso Yo soy casada Pero mi esposo Se detuvo Él nos siguió Asistiendo a la iglesia Y yo tengo un pequeño De seis años Y por misericordia Del Señor He podido seguir adelante Donde Donde no No ha faltado Momento En que no he querido He ido arrastrando Mi carne Pero Ahí he estado He llegado a la iglesia Con la ayuda del Señor Y he podido vencer Amén Porque eso se trata Igual que uno Tiene que vencer Y tiene que arrastrar Esta carne Aunque la carne No quiera ir Uno tiene que arrastrarla Para que Lintarla Que ella A que uno Sabe que tiene que estar ahí Porque ahí es donde Recibimos fortaleza Que sacamos de irnos Al mundo O de quedarnos En nuestros hogares Y como vemos Como está la sociedad Va cada día empeorando Y yo como madre Que tengo un pequeño Tengo que saber Instruirlo en los caminos Del Señor Amén Amén Importante eso Poder llevar a los niños A la iglesia Porque bueno Mi niña tiene un año Va a cumplir dos años Entonces yo trato De llevarla Aunque ella a veces Se porta un poquito mal Pero sabe que Está ahí Ahora ella aplaude Ella levanta sus manitos Ella canta Y el otro día Agarraba el cable Y cantaba ella Entonces Es lindo poder enseñarle eso Porque yo me recuerdo Cuando yo era pequeña Yo gracias a Dios Toda mi vida He conocido al Señor Y yo cuando era pequeña Me recuerdo Que mis padres Mi mamá Bueno en ese entonces Me llevaba a la iglesia Yo me acuerdo Que iba a la escuela dominical Nos enseñaban Alabanzas para niños Y sabe que siempre He tratado de estar en la iglesia Siempre a pesar De todo lo que pueda pasar Porque Si nuestra mirada No está puesta en el Señor Cualquier cosa Nos va a tirar para afuera Por ejemplo Lo que usted dice A lo mejor su esposo Se detuvo Pero si usted Se hubiera quedado En el problema Quizá usted estaría Junto con él Pero le damos Gracias a Dios Que el Señor Le da la fuerza Para que usted Pueda seguir adelante Yo la veo llegar Con su pequeño Y eso es lindo Es lindo que podamos Hacer eso Porque No es fácil Muchas veces Porque uno igual A veces se decepciona De muchas cosas Pero por eso Es importante Mirar siempre Al Señor Como nuestro blanco Perfecto Para que él Nos pueda ayudar A seguir Pese a todo Lo que pueda pasar Amén Muchas veces Igual Se cree Que cuando uno Llega al Señor Todo es color de rosa Y no es así Porque Muchas veces La gente dice Ah voy a llegar al Señor Y se me van a terminar Todos mis problemas Pero Pero podemos Darnos cuenta Que no Es que ahí Realmente Donde comienza Nuestro problema Porque Nosotros Cuando llegamos al Señor No tenemos lucha Contra carne ni sangre Sino que nosotros Tenemos lucha Contra principados Y es ahí Es donde La vida del cristiano Donde se tiene que fortalecer Amén Porque Porque no luchamos Contra una persona Sino que Luchamos contra Contra potestades De las huestes satánicas Amén Entonces También podemos ver Que a mí me gusta mucho La historia de Job La vida de Job Todos sabemos Bueno Todo lo que pasó Job ¿No es cierto? Que Y solamente Él le dice Porque su esposa Le dice Niega a tu Dios Y muérete Amén Pero él le dice Que recibiremos De Dios El bien Y el mal No lo recibiremos En todo esto No pecó Job Con sus labios Es una bendición Escuchar la historia De Job Amén Porque Aunque Él lo perdió todo Pero aún así Él siguió confiando En Dios Él sabía Que Que su Redentor Vivía Y que al fin Lo levantaría ¿No es cierto? Entonces Es una bendición Bueno Para mí como joven Es una bendición Estar en los caminos Del Señor El poder llegar A ese lugar A nuestro templo Y alabar al Señor Para mí Es un gozo Que no lo puedo Que no lo sabría explicar Porque por lo menos Yo camino sola Mi madre tampoco Asiste a la iglesia Y yo voy con mi familia Que es mi tía Y de verdad Que muchas veces Es difícil Uno como joven Es difícil ¿Por qué? Porque muchas veces Cuando viene el desánimo En la vida del cristiano Uno a veces Ha necesitado igual La oración del esposo Cuando yo Porque yo soy casada O la oración de la madre Y muchas veces No ha estado ese Ese apoyo Ese sustento Pero Pero nos podemos dar cuenta Que en todo tiempo Ha estado el Señor Yo me he podido dar cuenta Que en todo tiempo Ha estado el Señor A mi lado Que aunque ha venido El desánimo Muchas veces He podido ver La mano de Dios En favor de mi vida Amén Así que yo por eso Yo le digo al Señor Señor Yo no sé Aunque me dejara Y que me dejara Y yo sigo adelante Yo sigo adelante Sirviéndote a ti A pesar de todo Con luchas Con pruebas Con dificultades Pero yo sigo adelante Amén Y sabe que es lindo Hermana Porque a veces Uno llega mal Como usted decía Con problemas Y llegamos a la iglesia Y a lo mejor Nos encontramos Con una hermana Y nos recibe Con un abrazo Con una palabra Y es lindo Cuando uno siente eso Hermana Yo la voy a ayudar A orar Hermana Sigamos adelante Y eso uno lo encuentra Y eso uno lo encuentra En la iglesia Alabar al Señor Alabar al Señor Uno se contagia de eso Amén Cuando uno ve a lo mejor A un hermano Danzar Y tocado con la presencia De Dios Uno se goza Amén Cuando yo veo A lo mejor A los niños Alabando al Señor Mi corazón Se estremece Y yo digo Y yo digo A mí igual Me dan ganas De danzar De levantar la mano Sí Uno igual dice eso Entonces por eso Es importante Estar en la iglesia Porque uno se contagia De eso Y aparte uno recibe La palabra del Señor Que sabe Que a mí me ha quebrantado Y yo he terminado De rodillas llorando Y eso no lo voy a encontrar A lo mejor Con un vecino Con un compañero Del trabajo Eso lo encontramos En la iglesia Y mira aquí Estaba leyendo El Salmo 122 Dice Yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová Iremos Uno va alegre A la casa del Señor Sabe que Cuando empezamos A hacer los cultos Allá en Peñalolén Yo todos los domingos Esperaba que llegara El otro domingo Y estaba en la semana Y ya Le decía a mi esposo Ya va a llegar el domingo A veces él llegaba cansado Ya va a llegar el domingo Y todo el día No íbamos Desde la mañanita Hasta la noche Y uno se iba feliz Contento Esperando el próximo domingo Y ahora imagínese Tenemos la bendición De estar el martes El jueves Y todo el día domingo Y aparte Los demás días Porque como están trabajando En el templo Estamos ahí con la hermana Haciendo aseo Cocinando Lo que se pueda Entonces Es lindo poder compartir Esto Estar en coinonía En comunión Con nuestros hermanos Amén Porque hablamos el mismo lenguaje Así es Es por eso que nos gozamos El poder compartir Con los hermanos Porque si uno va A No sé Comparte con lo secular Con la gente Que no es cristiana Uno muchas veces No calza Porque no haya Muchas veces Que hablar Que tema tocar Pero en cambio Si uno está con los hermanos Está en el mismo sentir En el mismo espíritu Entonces hablamos lo mismo ¿De qué hablamos los cristianos? De Dios Entonces eso es una bendición Para uno que es joven Porque uno también Está ahí con los hermanos Escucha un testimonio Escucha una experiencia De lo que ha vivido La mujer El hombre de Dios De lo que han vivido Muchos de los que han conocido el mundo Yo desde pequeña he ido a la iglesia No nací en Cuna de Oro Pero fui desde niña Igual a la iglesia Un tiempo dejé de ir Pero nunca me Nunca conocí el mundo No sé lo que Lo que Las cosas del mundo Pero Como le digo Es una bendición El poder escuchar testimonio De hermanos De donde Dios los ha rescatado ¿No es cierto? Y uno como joven Absorbe todo eso Absorbe todo eso Porque va viendo El caminar de los hermanos De donde Dios los sacó Muchos los sacó Los rescató De la droga Del alcohol Y de tanta cosa Que pueden venir del mundo Pero El verlo ahora Que son hombres y mujeres Tremendas en las manos del Señor Para uno que es joven Es una tremenda bendición Amén Así me acordé Cuando usted contaba Que a veces llegaba sola a la iglesia Y sabe que A mí Bueno A mí me pasó un tiempo Mi papá dejó de ir Porque Bueno Él se enfrió Por el trabajo De que llegaba cansado Y se empezó Se empezó a quedar en la casa Después mi hermana Y ya lo último Con mi mamá Pero mi mamá igual Como que había dejado ya de ir Entonces Yo igual Me sentía sola Gracias a Dios Me dio mi esposo Que él es el que Muchas veces me levantó Muchas veces me dio Palabras de aliento De ánimo Que hizo una oración por mí Y yo Bueno Mucho tiempo Poré al Señor Por mi familia Mucho Mucho Por mi padre Por mis hermanas A lo mejor Nadie me veía a veces Llorar por ellos Pero Muchas veces lo hice Y sabe que Siempre le dije al Señor Ay Dios mío Me gustaría un día Verlos llegar a todos Junto a la iglesia Sería como Mi sueño Yo le decía al Señor Y sabe que Hacen como dos semanas Más o menos Yo estaba listando Todo para Ya el culto de la tarde Y de pronto Veo a mi mamá llegar Y atrás Viene mi papá Vienen mis dos hermanas Vienen mis sobrinos Ay Yo lo único que hice En vez de ir donde ellos Como que me devolví Como que fue una reacción Porque no supe qué hacer Y me devolví Fui donde mi esposo Le digo Steven Viene toda la familia Entonces Y después verlo en el culto Llorando Tocados por el Señor Pasar adelante Arrepentirse Entonces mi hermano ¿Qué le quiero decir con eso? Que Muchas veces Vemos las cosas Que van a pasar A lo mejor Lejanas Y a veces Nos cansamos de orar Nos cansamos de orar Por nuestros familiares Para que un día Vayan a la iglesia Pero sabe que Dios siempre responde Dios nunca No diga No que Dios Porque hay personas Que dicen No Dios no me escucha a mí Porque yo le pedí esto a Dios Y Dios no me responde Pero sabe que el Señor responde Y mire Tal cual como yo se lo decía al Señor Un día me gustaría verlo llegar a todos juntos Y para la gloria del Señor Hace dos semanas más o menos fue El Señor cumplió esa petición El Señor respondió mi oración Y dijo yo Feliz ¿Qué más voy a pedir? Ahora con más fuerza Yo tengo que seguir orando por ellos No porque los haya visto llegar a la iglesia Significa que ya no voy a orar Sino que con más fuerza Tengo que orar por ellos Porque el diablo Ahora los va a querer sacar de nuevo Entonces como a ellos les cuesta Uno tiene que ayudarlos Tiene que estar orando por ellos Pidiéndole a Dios por ellos Ayunando por ellos Entonces A las personas que a lo mejor No están escuchando en esta tarde Y a lo mejor dicen A mí me cuesta ir a la iglesia A mí me ha costado Porque a lo mejor Ya no me siento bien Estoy triste Estoy desanimada A lo mejor llevo mucho tiempo Orando por mis hijos Por mi esposo Y yo no veo una respuesta del Señor Mi hermana A mi hermano le digo Siga buscando al Señor Siga pidiendo al Señor Siga congregándose Siga ¿Cierto? Pidiendo la oración Porque Dios va a responder Tarde o temprano Pero el Señor le va a responder Amén He escuchado una vez Una Una predica de un hermano Y para mi vida Fue de gran bendición Porque él decía Dios nunca llega tarde Y eso es verdad Muchas veces nosotros Creemos que Dios se tarda Que ya cerró Yo lo Bueno por mí Yo lo digo Porque yo lo he vivido Que Dios cerró sus oídos Y que ya no ha escuchado Mi oración Entonces Pero también podemos darnos cuenta Que Dios siempre está ahí atento Sino que no es Al tiempo de nosotros No es cuando yo diga Señor Ya yo quiero que tú lo hagas No, no es al tiempo Sino que es al tiempo Que Dios lo decida Que va a ser así Entonces Es una bendición El poder nosotros Servir al Señor También aquí podía Leer en Salmos 27 27.4 Que dice Una cosa he demandado A Jehová Y esta buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura de Jehová Y para adquirir En su santo templo Que bendición Dice Una cosa he demandado A Jehová No es cierto Y esta buscaré Que pueda estar yo Todos los días En la casa de Jehová Para contemplar Su hermosura Y nos podemos dar cuenta Que en la casa de Jehová Eso nosotros contemplamos La hermosura La grandeza de Dios Lo que Dios puede hacer Eso no es fanatismo Eso no es fanatismo Eso es Una verdadera búsqueda Del Señor Es un anhelo Que hay en nuestra vida Porque yo no sé Si a usted le pasa Que cuando A lo mejor No podemos ir a la iglesia Uno se entristece Algunos no Porque algunos Ya están tan fríos Que les da igual Pero a uno Tiene que Que dolerse Cuando uno no puede Asistir a la iglesia Cuando uno no puede Estar con los hermanos Mira que yo también Estaba leyendo El Salmo 133 Dice Mirad cuan bueno Y cuan delicioso es Habitar los hermanos Juntos Y en armonía Y es lo que decía usted Tenemos el mismo pensamiento Por ejemplo Nosotras nos juntamos Y hablamos del Señor No vamos a andar Hablando de otras cosas Y es lindo compartir A lo mejor Su experiencia Porque usted a veces Me ha contado Un poco de cómo se siente Y yo trato de ayudarla De motivarla O así al revés A lo mejor Yo le puedo decir algo Y usted me da Una palabra de aliento Una palabra De parte del Señor A lo mejor Un versículo bíblico Que a uno lo anima Lo ayuda A seguir adelante Y eso es lindo Y eso lo encontramos Con los hermanos Entre nosotros Amén ¿Tiene algo más ahí? Si nos vamos a ir A una alabanza Mientras Para seguir con el tema ¡Gracias por ver el tema! 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 Nuestra hermana Ivonne, nuestra hermana Luzmira Yevila, dice Dios la bendiga, mi amada hermana, escuchándola atentamente desde mi trabajo, muchas bendiciones. Nuestra hermana Andrea Quelal, un saludo a la distancia, mis queridas hermanitas, Dios la bendiga y las use con gran poder y unción del Espíritu Santo desde Quito, la capital del Ecuador. Nuestra hermana Jessica Villanueva, Dios le bendiga, mi hermana, sea el Señor usándolas grandemente. Nuestra hermana Katy Sánchez de Ecuador también, aleluya, es una gran bendición compartir con todos nuestros hermanos saludos desde Quito, Ecuador, amadas hermanas. Bueno, hay muchos saludos, también nos escribió la hermana Belén Hernández, dice bendiciones a las hermanas, muy lindo el tema y un cariñoso saludo a mi prima María José, que Dios le siga dando fuerzas para seguir adelante. Un saludo a mi hermana Belén también, y hay hartos saludos firmes con la palabra de Dios, dice saludos desde Copiapó, Dios le bendiga desde Estados Unidos, de muchas partes de Escriben, sabemos que hay muchos saludos y a lo mejor no alcanzamos a leerlos todos. También saludamos a nuestro hermano Félix, junto a toda su familia que nos están escuchando ahí en casita, así que gracias a la hermana Abigail, también dice que se están gozando con el tema. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como estábamos hablando, pues mi hermana Katy, que el Señor nos ayude para seguir adelante en sus caminos, para poder seguir firme y adelante, porque nos espera una recompensa. Amén. Así que el Señor nos ayude. Bueno, también así a los que nos están escuchando, también puedan llamarnos para enviar un saludo, para poder aportarnos algo al tema, ¿no es cierto? Podríamos leer aquí en Josué 24, 15, que decía, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bendición es ese texto, amén, que yo y mi casa serviremos a Jehová. O a qué Dios serviremos, escogeremos servir en este tiempo, a los dioses de este mundo, a los dioses paganos, o servir a Jehová. Bueno, a nosotros como hijos de Dios, para nosotros es una bendición servir a Dios, amén. Amén. Así es, es una bendición poder servir al Señor, porque sabemos que ahora se adora cualquier cosa que se levanta. Amén. A cualquier Dios que han levantado por ahí, entonces tenemos que servir al Señor. A lo mejor el mundo, usted ve cómo está, miramos hacia afuera y vemos que está todo perdido, todo lo que pasa en la sociedad, en distintos países. Y a veces uno, como cristiano, muchas veces se desmotiva y dice, ay, que a lo mejor entra el miedo, que pueda pasar algo. Pero, mi hermano, que todo eso nosotros tiene que, al contrario, tiene que motivarnos a seguir adelante, a buscar de Dios, porque todo lo que está pasando en el mundo anuncia de que Cristo viene. Entonces tenemos que estar a cuentas con el Señor. Es tiempo de estar ya a cuentas, mire, ya abrieron la iglesia, dieron para una cierta cantidad de personas, a partir de, creo que fue del lunes. Del lunes, sí. Que aquí, ahí en Santiago, donde estamos nosotros, ya se pueden estar de 100 personas en lugares abiertos de 200 personas. Entonces, para nosotros es una bendición, porque hay mucha gente que llama y dice que quiere estar en los cultos. Entonces, a lo mejor, por tema de protocolo, deben quedar fuera, pero ahora le damos gracias al Señor, porque ahora se puede juntar más gente. Y nosotros vemos muchas veces a la gente que llega mal a la iglesia, llega necesitada del Señor. Muchas personas han llegado heridas, han llegado llorando a la iglesia. Entonces, eso, a lo mejor, llega mal y necesitan una palabra, y ahí Dios mismo los toca con su palabra, los quebranta. Y también lo podemos ver en los días viernes de la predicación que tenemos en la Plaza de Armas. Sabe que ha sido una tremenda bendición poder estar ahí, a pesar de que el diablo se levanta muchas veces, por nuestro alrededor. Porque ahí a nosotros, gracias al Señor, Dios nos ha guardado y no hemos tenido problema alguno, ¿cierto? Hasta los carabineros, ¿cierto? Nos dan el pase para que podamos predicar ahí tranquilamente. Pero a nuestro alrededor, ¿sabe que yo cuando llegué, después de tanto tiempo de pandemia, yo pude ver cómo está la cosa ahí? Hay mucha perversión, ya no es como antes, a lo mejor que se veía un poco más tarde, ahora no. En pleno día la gente está ahí consumiendo droga, está la prostitución, están ahí las bandas y se ponen a pelear. Y de hecho el día viernes, mientras nuestro pastor estaba predicando, se pusieron a pelear. Entonces, pero todo pasa alrededor. Pero sabe que la gente está tan necesitada del Señor que al momento del llamado pasa igual. Pasa igual ahí y se derraman lágrimas y la gente puede ser restaurada. Entonces, es lindo poder en estos tiempos difíciles poder estar en la iglesia, poder acercarse a una iglesia, poder buscar del Señor. Amén. De lo que comentaba usted de los días viernes cuando vamos a Plaza de Armas, que verdaderamente es una bendición poder ver las almas. Porque si estamos en ese lugar es solamente por amor a las almas. Amén. Y poder ver cómo la perversidad está en Plaza de Armas es algo tremendo. O sea, Plaza de Armas antes era como más, iba la familia. Yo me recuerdo cuando era más niña iba a las familias. Pero ya en este tiempo ir a Plaza de Armas es algo terrible por todo lo que se mueve ahí. Se mueve lo que es la prostitución, la drogadicción ahí mismo. Uno que va con su hijo pequeño, igual ahí tiene que estar atenta todo el rato por todo lo que se mueve, que se ponen a pelear esa gente. Pero así también hemos podido ver la mano de Dios, cómo ha tocado a esas personas. Amén. Porque podíamos ver el día viernes cómo uno de esas personas que venden su cuerpo se acercó para que pudieran orar por ellos. Amén. Así que también ahí nos damos cuenta que estamos con el respaldo del Señor. Porque el Señor, aún así, esa gente como está en ataduras, con tantas ataduras que tienen en su vida, el Señor ahí también los ha podido tocar. Y ellos han pedido oración, amén, quebrantado. Igual han pasado ahí a que puedan hacer una oración por ellos. Entonces aquí también podíamos ver en San Juan 16, 33, que dice, Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo nosotros tenemos aflicciones, pero también podamos estar confiados en el Señor, que el Señor es el que nos consuela. Amén. Porque Él dice que Él se iría, pero dejaría al Consolador con nosotros. Y ese es el que nos consuela a nosotros, el que nos da el aliento para seguir adelante. Entonces, es una bendición poder servir al Señor. Es una bendición cuando uno ve a la gente llegar, cuando nuestro pastor hace el llamado. Y pasa tanta gente quebrantada. Y aún más en estos tiempos donde el corazón del ser humano está endurecido. Porque es cumplimiento de la palabra, porque la palabra lo dice, que por haberse multiplicado a la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, en estos tiempos nosotros lo podemos ver en la gente, en cómo está. Uno se sube al metro y la gente anda agresiva. Entonces, es una bendición el poder ver que, aunque como esté la humanidad, la gente aún tiene igual esa necesidad, esa sed de poder escuchar. Porque ellos saben que tiempos mejores no vienen a la tierra. Y la gente, aunque muchas veces endurezca su corazón, ellos saben que vienen tiempos difíciles y que Cristo viene. Amén, porque ya el Evangelio se ha predicado por todos lados. O sea, uno no puede decir, no, yo nunca he escuchado de que Cristo viene. Un día no vamos a poder decir eso, porque ya casi todo el mundo se predica la palabra del Señor. Entonces, es una bendición el que nosotros podamos ser hijos de Dios, que el Señor nos ayude a poder ser un motivo de bendición también para aquellos que están afuera. Amén, porque el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que no nos perdamos. Amén. No se hizo, el infierno no se hizo para nosotros, sino que se hizo para el diablo y sus ángeles. Pero por la maldad que se ha corrompido, es que estamos como estamos en la sociedad. Amén. Bueno, y también hablarle a las personas que a lo mejor le cuesta y están escuchando este programa y dicen, yo soy una de esas personas que a lo mejor me cuesta volver a la iglesia, me cuesta servir al Señor, me he enfriado en este tiempo de pandemia, a lo mejor tengo miedo de que algo me pase. Si usted a lo mejor necesita una oración en este momento y usted dice, yo estoy mal, Dios me está hablando a través de su palabra, yo quisiera que oraran por mí, mire, le voy a decir el número telefónico, es el 413-135-871, 413-135-871. Si usted a lo mejor necesita una oración, ahí va a estar nuestra hermana Yanda, que puede orar por usted. Amén. A lo mejor usted necesita una palabra de aliento, a lo mejor usted dice, hay gente que está tan mal que a lo mejor lo único que piensa es en suicidarse. Mire, vamos a una llamada al aire. Amén. Dios le bendiga. Mi hermana Katy, Dios le bendiga. Dios le bendiga. El hermano Cristiano Abur, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, mi hermanita, aquí atento, escuchando la radio. Está muy bueno el tema, está buenísimo. Saludar a mi sobrina también, a María José. Amén. Lo están haciendo bastante bien, hermana, está súper clarito el tema. Y saludar también a los hermanos, porque están en sintonía, que están escuchando esta radio. Quiero decirles también que están apoyados, pero en un 100% con todos nosotros. Y nada, para aportar al tema que ya después, esta pandemia, hubieron muchos cambios también al regresar a la iglesia. Cambios que tuvimos que implementar, el tema de la pandemia, el distanciamiento social. Pero aún así, bueno, nos costó en un principio implementarlo, pero sí ya lo llevamos a cabo y es lo que estamos cumpliendo. Pero también hubieron muchas iglesias que ya sea por el sustento, o ya sea por la no congregación de los hermanos, se tuvieron que cerrar. Así que invitar a esos pastores, invitar a esos encargados de obra, a reabrir la iglesia, porque es necesario, hermano. Tenemos muchos hermanos, mucha hermandad que necesita congregarse, necesita escuchar, mi hermana María José decía en un principio, la necesidad de escuchar un mensaje en donde Dios le hable, ver al predicador, ir, salir adelante. Si están los enfermos, los enfermos ir al altar, que es donde el Señor sana. Amén. Importante, mi hermana, este tema y buenísimo. Amén, mi hermano Cristian, muchas gracias por llamar y por aportar con sus palabras. Amén, pues, amén, mi hermanita, un saludo, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Y nada, pues, a congregarse, que ahí es donde tenemos que estar, pues, ahí es donde agradamos a Dios, ahí es donde buscamos al Señor. Amén. Verdaderamente, amén. Bueno, ahí nuestro hermano Cristian nos estaba llamando, así que le agradecemos por sus palabras. Bueno, y como decía, adelante hay gente que a lo mejor está escuchando y a lo mejor, como dije, hay gente que está pensando en suicidarse, porque no ve a lo mejor una salida, una solución a sus problemas. Entonces, a esas personas, invitarles si necesitan una oración. Ahí está nuestra hermana Yana, que va a estar orando por usted. Y esa petición después de llevarla a la iglesia y seguir orando por ustedes, para que el Señor les dé fuerzas, para que podamos volver a la iglesia y al Señor. Amén. Y como yo siempre igual le he pensado, hermana Cati, el salirse de la iglesia es fácil. Es fácil. Yo, mi madre, también servía al Señor, y también ella, también se apartó, también se apartó del Señor. Entonces, yo lo veo lo fácil que es salirse, salirse de la iglesia, apartarse del Señor, pero podemos darnos cuenta lo difícil que es volver. Lo difícil que es volver. ¿Por qué? Porque sabemos que el servir a Dios, el buscar de Dios, es un negar. Es un negarse al mundo, es un negar a lo que uno como joven te puede atraer del mundo. Entonces, es un negarte el servir al Señor, el buscar de Dios, es negar esta carne, es negar las pasiones juveniles y tanta cosa, que para el que se salió de la iglesia, para el que dejó de asistir, de servir al Señor, le es difícil, le es difícil volver. Y aparte que es porque el adversario, el diablo, no lo va a dejar tranquilo. No va a dejar que... Porque es un alma que él la volvió a agarrar. Entonces, él no va a querer soltar esa alma. Entonces, él ahí donde se agarra con más fuerza, donde más busca artimañas para poder hacer que esa alma no vuelva al Señor. Porque esa, como dice la palabra del Señor, que él vino a robar, matar y destruir. Amén. Y que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, nosotros, si asistimos a la iglesia, si buscamos del Señor, es para que el Señor nos guarde de eso y poder andar apercibidos. Porque sabemos que anda un adversario buscándonos cualquier cosa para tratar de sacarnos de su comunión, amén. Así que yo creo que más que nada hintarle, hintarle a aquel que pueda estar en su casa, quizá afligido, a lo mejor débil en estos momentos por esta pandemia. Hace tanto tiempo en nuestros hogares, donde no podíamos salir, donde no nos podíamos congregar, hintarle ahí, doble su rodilla, busca al Señor, humille su corazón, su alma y pídale al Señor que lo vuelva a restaurar, que lo vuelva a levantar. El único que puede hacer eso es Cristo de la gloria. Amén. Así es. Bueno, como dije usted, es difícil volver. Yo lo puedo ver a lo mejor en mi hermana, que mi hermana me dijo el otro día, sí, yo estoy lleno, pero igual me cuesta. Pero sabe que con el Señor todo se le va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque el primer paso ella ya lo dio. Sí, amén. Entonces, ella que ahora tiene el anhelo de volver, de buscar al Señor. Y ahí Dios se agrada de eso, de a lo mejor que a pesar de que a ella le cueste, que ella pueda llegar a la iglesia. Amén. Y de eso Dios se agrada, porque a lo mejor, como dijimos de Dante, uno llega a lo mejor con problemas, uno no quiere ir porque no tiene ganas. Y la carne a lo mejor se cansa, se entristece, pero nuestra alma desea estar ahí, desea oír un mensaje, cantar una alabanza y como sea, pero llegamos igual. Y Dios se agrada de eso, porque logramos vencer la carne y estar ahí. Y después que uno llega, se olvida de los problemas, que se olvida de todas las dificultades, uno levanta su mano, alaba al Señor. En el momento de la oración y justo el mensaje no habla. Entonces, Dios, bueno, Dios lo puede ayudar. A lo mejor usted dice, no, es que yo no puedo ir a la iglesia porque yo no tengo la fuerza. Yo sé que no voy a cambiar, porque hay mucha gente que dice, yo no voy a cambiar. Pero Dios realmente cambia la vida del ser humano. Dios realmente transforma, transforma. Él hace nuevas todas las cosas, todas las cosas. Y a veces el diablo viene a nuestro oído y dice, no, si tú no vayas a poder porque tú hiciste esto. Acuérdate cómo soy tú, mira, tú estás haciendo esto. Es que eso viene el diablo, acordándonos nuestro pasado. Sí, a eso viene el diablo, pero, y sabe que yo me gozo. Yo no, la otra, hace, bueno, hace varias semanas estuvo aquí el hermano Claudio y el pastor lo llamó para que saludara a los hermanos. Y él contó igual que él se descarrió y yo me gozaba porque yo me acuerdo de él cuando le estaba mal. Y sabe que yo he visto que Dios poquito a poco, Dios lo ha ido restaurando. Y así a muchas personas que han llegado y que a lo mejor estaban lejos del Señor, pero el Señor algo lindo está haciendo en la vida de ellos. Así que yo me gozo por esas personas. Yo me gozo también el verle a nuestro hermano Claudio, nuestro hermano Jordi también. Amén. Que ahí también el Señor ha ido tratando con él. Es una bendición poder verle la casa del Señor que han podido vencer porque son jóvenes que son lindos en las manos del Señor. Pero como le digo, hay tantas cosas que el mundo te atrae como joven que muchas veces te cuesta, te cuesta llegar, te cuesta vencer. Muchas veces la amistad en el trabajo, uno se guía por los amigos, que el amigo te dice ya, pues si un poquito, si no te va a hacer mal eso. Pero nos damos cuenta que eso nos puede alejar de Dios, nos puede apartar de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. O sea, el disponerte en las manos de Dios como joven, yo creo que es una tremenda bendición. Porque la misma palabra de Dios te lo dice, o sea, mayores cosas haríamos nosotros que los apóstoles en este tiempo. Y vemos como tantas cosas maravillosas que hicieron los apóstoles y nosotros ver en este tiempo que no hacemos nada de lo que hacían ellos. O sea, que levantaban al paralítico, que daban vista a los ciegos. O sea, que predicaban y tanta gente se convertía que lo escuchaba y muchas veces uno puede predicar y no te está escuchando nadie. Entonces, es una bendición, es una bendición como joven, como señorita, como jovencita, el poder servir al Señor, el seguir ahí adelante. Y hintarle a cada uno de los que nos pueden estar escuchando, hintarle a seguir al Señor, a servir a este Cristo maravilloso y seguir esforzándose. Porque es un camino angosto, pero sabemos que la recompensa es grande. Es grande, amén. Sí, amén. Mire, yo no sé, pero yo estoy viendo desde aquí a la hermana Yanda que por alguien está orando. Así que, mire, yo me gozo porque llamó a una persona a lo mejor pidiendo oración. Amén. Que a lo mejor este mensaje tocó su vida, tocó su corazón y yo me alegro por eso. ¿Sabe por qué? Porque yo en un momento igual necesité una oración a lo mejor. Yo en un momento necesité que alguien me animara, que alguien me diera unas palabras de aliento. Porque a lo mejor a veces no vemos a nadie a nuestro alrededor, a lo mejor no tenemos una persona que nos motive, que no, como dije, ahora yo gracias al Señor tengo a mi esposo, que él es que muchas veces me tuvo que ayudar para que yo pueda, cierto, a lo mejor pisar tierra y darme cuenta que a lo mejor estaba mal pensando, diciendo, no, yo no voy mal a la iglesia, no. Pero él muchas veces Dios lo usó para poder motivarme, pero hay personas que están solas, a lo mejor se sienten solas. Y yo me alegro por eso, por ver que están llamando en este momento y para que puedan recibir una oración. Voy a leer algunos saludos también. Nuestro hermano Ricardo Sandoval dice, Dios le bendiga, lindo el tema, muy clarito todo y me alegro muchísimo de escuchar a la hermana María José en la radio. Dios me la siga usando y saludos a todos los hermanos de Cruzada de Poder, Recoleta. Así que muchas gracias a nuestro hermano Ricardo, nuestra hermana Pilar Reyes dice, Dios le bendiga a mi hermanita, Dios le fortalezca y le dé su respaldo para hablar de la verdad de Jesucristo. Nuestra hermana Roxana Pérez dice, muchas bendiciones para mi hermana María José, que Dios la bendiga y la use para su gloria. Nuestro hermano Mauricio Rivera dice, que Dios le bendiga a mis hermanas, que Dios la use poderosamente. Un abrazo, bendiciones, nuestro hermano David Reyes, amén. Así es, sierva Dios siempre está allí con nosotros, bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Y ahí hay muchos saludos, gracias a mi Señor. Dicen, Dios le bendiga a hermanas, Dios le bendiga. Es una bendición escucharlas, muy buen tema y enseñanza, mi amada hermana. Y ahí hay mucha gente escribiendo, así que le damos gracias al Señor por eso, le damos gracias al Señor por este tema. Le damos gracias al Señor porque Él primero nos habló a nosotros. Antes que a lo mejor entregar esta palabra, el Señor nos habló a nosotros. Entonces le damos gracias al Señor porque esto nos motiva a nosotros a poder seguir adelante los caminos del Señor hasta que el Señor venga. Que esa sea nuestra motivación, estar bien con el Señor, estar apercibidos, como dijo nuestra hermana María José. Estar apercibidos del diablo porque sabemos que el diablo nos ha querido destruir. A lo mejor el diablo nos ha querido ver pero derrotadas, pero mayor es el que está con nosotros, como dice la palabra del Señor. Amén. No tiene tanta teología, tanta cosa, pero que haya podido ser de gran bendición para su vida. Amén. Así que que el Señor les bendiga grandemente. Es una bendición el poder estar aquí en la radio y el poder hablar solamente de este Cristo maravilloso, que para Él que vive sea toda gloria y honra y para nosotros solamente su misericordia. Amén. Amén. Bueno, agradecemos al Señor. ¿Hay un llamado? Espérame, algo me están diciendo ahí. Parece que es el WhatsApp. Ah, ya. La hermana Abigail aportó con un versículo. Dice, Salmos 84, 10. Dice, porque mejor es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Amén. Muchas gracias a nuestra hermana Abigail que está ahí atenta en el tema aportándonos. Así que ahí dice, porque mejor es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Amén. Un precioso versículo ahí en Salmos 84, 10. Bueno, estamos muy agradecidas de parte del Señor por habernos dado la oportunidad de hablarle, de motivarle, de incentivarle a poder que usted busque de Dios, de que siga adelante. El tiempo, mi hermano, el tiempo ya se acerca, Cristo ya viene. Sabemos que Cristo viene pronto y debemos estar preparados. A los que están descarriados, mi hermano, hay que avanzar, hay que seguir adelante, hay que buscar a Jesucristo, hoy más que nunca hay que buscar a Jesucristo. Amén. Amén. Sí, como decía usted, hoy más que nunca, porque nos damos cuenta ya que ya las señales ya están cumplidas, ¿no es cierto? Es algo que ya se siente en la atmósfera, ya que Cristo viene, que ya no queda nada para que se acerque nuestra recompensa. Entonces, por eso que lintamos a seguir adelante, a buscar de Dios, a que se aferre a esta mancera que es Cristo Jesús, que es difícil el caminar, pero con Cristo todo es posible, mi hermano, todo es posible. Amén. Mira, ahí nos saluda nuestro hermano Claudio Muñoz. Dice, Dios le bendiga a mis hermanas. Bonito programa de gran bendición. Un abrazo. Justo estábamos hablando de él y nos escribe. Así que un saludo a nuestro hermano Claudio también, que el Señor le bendiga. Y bueno, hoy día tenemos culto, así que imagínense, vamos a ir al culto a gozarnos ahí a la tardecita. A las siete y media tenemos culto, ahí es Victoria 834. Así que le damos gracias al Señor. Me iba a ir ahora para allá, para la iglesia, pero parece que está cerrada. Entonces hay que llegar temprano, no se vaya justo a la hora. ¿Sabe qué? El domingo nos pasó algo tan lindo. Bueno, el pastor ahora dijo que a las ocho comienza la oración, los días domingo. Amén. Y nosotros llegamos, bueno, todos los domingos estábamos llegando más tarde. Entonces el pastor dijo el domingo, hermano, no hay nadie aquí. Y ya nos apuramos todos. Y sabe que llegamos y pudimos orar en la mañana. Y sabe que estaba el altar ahí todos los hermanos orando. Y después el culto estuvo, pero tan lindo. La palabra del Señor nos quebrantó. Enseñó en bautición Espíritu Santo. Así que la oración puede mucho, mi hermano, es importante eso. Así que si usted quiere ir a la iglesia, váyase más temprano, doble sus rodillas. Porque ahí cuando usted ora, nadie lo molesta. Ahí está el Señor y usted. Y es lindo poder vivir eso tan lindo de llegar a la iglesia temprano. A lo mejor agarrar una escoba, ordenar un poquito, orar, cantar sin que nadie le diga nada. Así que nos vamos a preparar nosotros para ir al culto. Y bueno, nos llegó una petición de oración igual. Dice oración por Aliro Ramírez. Él tiene depresión, así que vamos a estar orando por él. Para estar ya culminando. ¿Cuánto nos queda, mi hermano Moisés? Dos minutos ya, mire. Y también le dejamos para que sigan en sintonía. Porque después viene un mensaje. El mensaje del día domingo en la tarde. Dice, quiso comprar el don de Dios. Para que escuche el mensaje de los labios de nuestro pastor Hugo. Y pueda gozarse con ese mensaje. Así que ahora vamos a ir a una oración cortita para pasar a la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios mío, vamos delante nuevamente de tu presencia. Dios amado. Agradeciéndote, Padre, este tiempo, Dios mío. Este tiempo, Señor amado, hemos podido compartir de tu palabra. Dios mío. Padre, que hayamos sido un canal de bendición, Señor amado. Para aquellos que puedan estar débiles en la fe, Señor amado. Quizás cuantos padres se han detenido en el camino, Dios mío. Quizás cuantos padres pueden estar dañados, Señor amado. Pero, Padre, te rogamos, Dios mío, que tú puedas ir ahí a esas vidas, Señor. Que puedas tocar esos corazones, Dios mío. Muchos corazones, Padre de piedra, Dios amado. Tú puedas poner un corazón de carne, Dios de la gloria. Gracias te damos por este tema, Señor. Gracias, Señor amado. Porque no siendo merecedores, Dios mío, tú pones palabra en nuestros labios, Señor amado. Padre, bendice cada vida, Dios mío. Cada oyente, Señor amado, que puedo escuchar tu palabra, Señor. Tú puedas ser un motivo de bendición, Dios mío. Todo lo que hacemos, Padre, es solamente para honrar y glorificar tu nombre, Dios mío. Porque tú te mereces gloria y honra, Señor. Bendice cada vida, Dios mío. Así también la vida de nuestra hermana Katy. Padre, fortalécele cada día, Dios mío. Ayúdale también así a nuestro hermano que estuvo en los controles. Y nuestra hermana Yana que estuvo en los teléfonos, Señor. Así también, mi vida, Dios mío. Ayúdame cada día a seguir perseverando, Dios mío. A seguir perseverando, Señor amado, hasta que tú vengas, Padre. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, Dios mío. Señor, dejamos todo esto en tus manos, que haya llegado como un perfume agradable ante tu presencia, Señor. Y dejamos esta oración bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Ya. Bueno, ahora nos vamos a escuchar el mensaje. Quédese en sintonía y Dios le bendiga el mensaje que hizo comprar el don de Dios. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga el mensaje. Ya se va abriendo, amado hermano, y nos va dando paso para poder reunirnos. Ya que de mañana a lunes, dice la cuarentena que acá, Santiago Centro, entra a la fase número 4. En la cual se pueden reunir 100 personas en un lugar como este y 200 al aire libre. Así que es una gran, gran bendición, amado hermano, para la gloria del eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Me dicen si ya están grabando, si pueden, si están transmitiendo ya gloria al Señor. Me avisan ustedes si eso ya está listo para, amado hermano, para la gloria del Señor. Entonces saludamos a todos los hermanos que escuchan nuestro programa de radio. Amado hermano, la verdad os hará libre. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les saludamos, amado hermano, desde aquí del templo, con palmas de alabanza para el Señor. Amén. Gloria al Señor. Hemos tenido un día lleno de trabajo en la obra del Señor. Un día, amado hermano, muy lindo para la gloria del eterno. Tuvimos la bendición de estar temprano en oración aquí en el templo porque el templo va a estar abierto, amado hermano, desde la 8. Todos los domingos, desde temprano, el templo está abierto para venir a orar. En la mañana habíamos unos hermanos acá, nos reunimos a orar, el culto comienza a las 11. Pero usted puede escoger un horario para venir a orar. En realidad, amado hermano, yo le contaba a los hermanos que aquí nosotros estamos muy regalones. En Santiago a veces somos muy flojos para servir al Señor. Yo le decía a los hermanos que allá en la obra que por misericordia tenemos en Ecuador, nosotros comenzamos y establecimos que el día domingo es un día para servir al Señor. Pues nosotros, amado hermano, nos tiramos todo el día de largo. Nos empezamos en la mañana. De 7 a 8 de la mañana oramos el día domingo todito en el altar orando. De 7 a 8 de la mañana. Ninguna vez en gloria a Dios. De 8 a 10 tenemos estudio bíblico. De las 10 en adelante arranca el culto. Termina más o menos como a las 12. Estamos saliendo de ahí, amado hermano, y cargamos los equipos y nos vamos a la plaza porque a las 2 predicamos en la plaza. Ahí terminamos como a las 4, 4 y media, 5, ya tenemos guardados los equipos en la iglesia. Damos gracias al Señor nuevamente y nos vamos, amado hermano, a las 5 de la tarde para la casa. Desde las 7 de la mañana todos los días domingos hasta las 5 de la tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos una costumbre que todos los que trabajamos en la iglesia, llevando equipo, trasladando cosas, almorzamos todos juntos. Cuando no estamos en ayuno, almorzamos todos juntos en el templo para la gloria del Señor. Así que, amado hermano, en algún momento usted tiene que disponerse para orar. Porque la iglesia, esta estructura, es casa de Dios, casa de oración y puerta del cielo. Gloria al que vive para siempre. Pero hoy día muy poca gente se dispone para orar, así que usted tiene que agarrar el buen hábito. De orar, de buscar del Señor. Porque tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Para poder hacerle frente al enemigo allá afuera. ¿Y sabe dónde se consigue esa armadura? En la oración, en el ayuno, en la consagración, en la lectura bíblica. Bendito sea el nombre del Señor. Muy poquitos hermanos vienen al estudio bíblico. Tienen que aprovechar de aprender de la palabra. Hoy hablamos acerca del servicio. Un tema muy bueno, amado hermano. Que a usted no le vaya a pasar lo que le pasa a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Que no le vaya a pasar lo que le ha pasado a otros. Que cuando tienen la oportunidad de aprender, no aprenden. Y después, si algún día, amado hermano, ya no está en la escuela dominical o por alguna cosa le toca ser enviado a usted, ya no va a tener la oportunidad de aprender porque ya va a tener que poner por obra lo que ha aprendido por años. Por ende, usted no puede desperdiciar el estudio bíblico. Debe anhelar que sus hijos aprendan de la escuela dominical. Aquí las hermanas en el salón de abajo le dieron a los niños más chiquitos, desde los más chiquititos hasta los 5 años, ¿cierto? Después de 6 a 10 o a 11, los tiraron en otra sala. Y después a los adolescentes arriba le dieron de 12 a 17 años en otra sala. Y aquí abajo nos quedamos todos los adultos y yo di el estudio bíblico para la gloria del Señor. Pero no hay cosa más linda que nuestros niños aprendan la palabra del Señor. Amén, hermanos. Vamos a ir a las escrituras. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de los hechos, capítulo 8. Libro de los hechos, capítulo 8. Gloria al Señor para siempre. Libro de los hechos, capítulo 8. Y versículo 18. Nos ponemos de pie. Y leemos la santa y poderosa palabra del Señor. En el nombre de nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice. La mitad está sentado, hermanos. Vamos a esperar que se pongan de pie. Gloria al Señor. Para leer la palabra hay que tener respeto, reverencia. Vamos a leer la palabra del Señor. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Cuando vio Simón. Que por la imposición de las manos de los apóstoles. Se daba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero. Diciendo. Dadme también a mí este poder. Para que cualquiera a quien yo impusiera las manos. Reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo. Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado. Que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete después de esta tu maldad. Y ruega a Dios. Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura. Y en prisión de maldad. Veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo. Rogad vosotros por mí al Señor. Para que nada de esto que habéis dicho. Venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado. Hablando la palabra de Dios. Se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones. De los samaritanos. Anunciaron el Evangelio. Amén y Amén. Oremos al Señor hermanos. Padre en el nombre de Jesucristo. Nuestro Salvador. Te damos gracias Señor. Una vez más porque hemos leído tu palabra. Hemos escuchado Dios mío. Esta lectura Dios mío. Atentamente de tu palabra. Señor necesitamos. Oír tu voz. Necesitamos Padre. Que tu palabra Dios mío. Fluya. A través Dios mío. Del predicador. Y que esta palabra Dios mío. Sea más cortante. Que toda espada de doble filo. Que esta palabra Dios mío. Sirva para corregir. Para instruir. Para enderezar lo que va a su eco. Dios mío Padre. Trae a los descarriados. Con esta palabra. Levanta a los caídos. En el nombre de Jesús. Produce milagro. Mientras la predicamos Dios mío. Que la gente que esta enferma. Y esta escuchando por la radio. O por televisión en otros países. Puedan Dios mío. Ser sanados a través de tu palabra. Dios mío. Por amor de tu nombre. Usa mi vida. Conforme sea tu voluntad. Reconozco que no puedo hacer nada. Sin tu ayuda Señor. Que esta palabra Dios mío. Padre celestial. Alimente nuestra vida. En el nombre de Jesús. Predicaré tu palabra. Y no lo haré para mi gloria. Sino para la tuya. Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Toda la gloria es del Señor hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Parece que como hay calor. Como está la temperatura un poco alto. Por el sin. Que está ahí arriba y afuera. Y el sol está fuerte. Algunos tienen flojera. O tienen poco ánimo. Hasta para dar gloria a Dios hermano. Póngase de pie de gloria a Dios. Bien. Levante las manos. Dele gloria a Dios. Bien fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Tome su asiento. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. El del audio atento que hay algo que se acopla. No sé qué es lo que. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Bueno aquí hay un episodio. Muy hermoso amados hermanos. Acerca de un muchacho llamado Felipe. ¿De dónde salió Felipe? Que se llama el gran evangelista. La Biblia dice predicación del evangelio en Samaria. Aquí la escritura nos habla. Acerca de Felipe. De cómo Felipe fue a Samaria a llevar el evangelio. Fíjense ustedes que Felipe. Era un hermano que servía en la iglesia. Era un hermano que fue llamado al diaconado. Diáconos. Servidor. Hoy día yo sé que los papeles están trastornados. Patas para arriba. Y los diáconos se creen jefes. Se creen señores. Pero todos nosotros que vamos por delante en una obra. Estamos llamados para servir. Y el que quiera ser grande entre sus hermanos. Hágase siervo. Hágase el servidor. No yo sé que esto que yo acabo de decir. No puede sacar aménes. Ni gloria a Dios. Ni nadie va a danzar con esto que acabo de decir. Porque a muchos quieren llegar a un cargo solamente para, no sé, para que lo conozcan, para que lo aplaudan. Pero en el evangelio no es así. Los que vamos por delante estamos puestos para servir. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Estaba mucho trabajo en la obra. Había crecido la obra. La demanda de trabajadores era muy grande. Los apóstoles estaban descuidando el estudio de la palabra y la oración. Por ende en un momento dijeron. Necesitamos a alguien. Que pueda. Tomar los platos desde la cocina. Y servirlo allá en la mesa donde están las viudas. En el estudio bíblico de la mañana. Perdón, de la tarde le decía a los hermanos. Que esos que iban a tomar los platos. Todos tenían que tener requisitos. ¿Por qué? Tenían que ser muchachos bien convertidos. El primer requisito en esos capítulos ahí dice. Que tenían que tener buen testimonio. Hoy día hay muchos que sirven y no tienen un buen testimonio. Además la escritura dice que el buen testimonio. Tiene que ser de los de adentro y también de los de afuera. Un buen testimonio. Le iban a servir la comida a viuda. Y entre las viudas habían viudas jóvenes. Se necesitaban hombres de Dios de verdad. Con buen testimonio. Llenos de sabiduría. Y llenos del Espíritu Santo. Gloria al que vive. Pastor, ¿para qué eran esos requisitos? Para tomar un plato de comida de la cocina. Y servírselo en la mesa a las viudas. Ah, yo pensé que esos requisitos eran para ser apóstol. Gloria al Señor para siempre. Resulta que se pusieron de acuerdo los apóstoles y dijeron. Vamos a llamar a siete jóvenes. Que tengan estas características. Qué lindo. Escogieron, amado hermano, a Esteban. Varón lleno del Espíritu Santo. Que le tocó morir entregar su vida por causa del Evangelio. El primer mártir del Nuevo Testamento. ¿Sabe de dónde salió? De servir platos de la cocina a las mesas. El que acabamos de leer hoy día. Felipe. El gran evangelista Felipe. Salió de servir platos. Dice que estaban en el trabajo sirviendo. Y vino una persecución horrenda. Horrible. Y dice que tuvieron que arrancar para cualquier lado antes de morir, hermano. Corriendo. Y por donde quiera que iban, iban predicando el Evangelio. Y Felipe se metió donde los vecinos. Se metió a Samaria. Los judíos odiaban a los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla entre judíos y otros. Gentiles por allá. Por ende, los judíos decían, los trataban de lo peor. Decían, esta gente son como bestias. No son puros como nosotros. Oiga, cuidado con esa religiosidad, hermano. Tan terrible. Un judío tenía que pasar por Samaria en dirección de su camino. Para no meterse a Samaria, un judío, ¿sabe lo que hacía? Se daba la vuelta kilómetros por detrás. Porque decía, me contamino con esta chumba. Pero Felipe era un muchacho lleno del Espíritu Santo. Y no miró en menos a los de Samaria. Y dijo, si ellos son seres humanos, hay que predicarles que hay un salvador. Se llama Cristo Jesús. Hay que llevar el Evangelio. ¡Gloria a Dios! Si hay silla o no hay silla. Si no se paran tres jóvenes y le dan la silla ahí a las visitas. Acá adelante hay dos sillas, hermano, Cristian. Oiga, hay cuatro sillas vacías. Y por ahí, mire, entre medio hay otra, ¿cierto? Ya, pues uno de atrás que se venga adelante, pues. ¡Gloria al Señor! ¿Ves? Ahí viene entrando otro hermano. ¡Denle la silla! ¡Gloria al Señor! Ahí hay silla. Pásense ustedes adelante, mong. Si les va a dar vergüenza allá. Pásense ustedes adelante y le dan la silla. Que queden dos sillas juntas. Ahí hay dos, hermano. Miren, los nuevos son más obedientes, miren, que los antiguos. Ni un antiguo se para. Alaba lo que él vive. Gloria a Dios para siempre. Tenemos que acomodarnos como podamos por mientras que, hermano. A su nombre. Ya Dios nos va a dar un templo más grande. ¿Cuántos tienen fe? Dios nos dé una casa grande nomás. Gloria al que vive. ¿Seguimos? Felipe se metió a Samaria a predicarle. Felipe tiene que haber dicho, ¿y qué me importa a mí que sean unos pecadores? Yo le voy a llevar el Evangelio porque Cristo vino a los pecadores. Felipe lleno del Espíritu Santo comienza a predicar en Samaria. Y dice la Escritura que mientras él predicaba, habían señales que acompañaban la predicación de Felipe. No dice que hay señales. Pero yo me imagino que venía un endemoniado y Felipe oraba por él y quedaba libre. Venía un enfermo terminal y Felipe oraba y se sanaba. Porque dice aquí, amado hermano, le damos un poco, le damos desde el verso 4. Esos capítulos 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos, aquí ya empezó la persecución. Los que fueron esparcidos, o sea, el que no predica la buena predica la mala. Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos. Oiga, aquí dice la señal, aquí dice lo que hacía, mire. Porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces. Felipe no era apóstol. Felipe no era, no era, ningún título tenía Felipe. ¿Sabe qué título tenía? Servidor de plato ahí. Alaba lo que él vive. Servía, servía plato de la cocina. Y ahora resulta que hasta liberación del demoniado hacía. Gloria a Dios. Delante de Dios nos sirven muchos títulos cuando dicen, amén hermano. Dios puede usar hasta el más humilde. Dios puede usar al portero. Gloria a Dios. El portero me hace gloria a Dios. Gloria a Dios me hace el portero. Aleluya. Ya lo vamos a mandar a un gir a un endemoniado cuando ande por ahí. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Oiga, qué tremendo este Felipe. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. Comúnmente conocido como Simón el Mago. Este es Simón el Mago. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria. Haciéndose pasar por algún grande. A este, o sea a Simón. Oían atentamente todos. Desde el más pequeño hasta el más grande. Diciendo. Este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos. Porque con sus artes mágicas. Les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe. Me gusta cuando dice pero. La Biblia. Cuando dice pero. Es que aquí algo cambió. Aquí pasó algo. Siempre que hay un pero. O hay un problema. O algo pasó. Y aquí dice. Pero cuando oyeron a Felipe. Que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Dice que también creyó Simón. Simón mismo. Y habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. La A en el griego significa sin. Y tónito viene de tonos. Quiere decir que estaba. Pálido. Blanco. Oraban por un paralítico. Y Simón el mago hermano. Quedaba pero a punto de desvallarse. Se le iba todo el color de la cara. Quedaba atónito. Sin color. Al ver el milagro. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén. Oyeron que en Samaria. Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales. Habiendo venido. Oraron por ellos. Para que recibieran el Espíritu Santo. Oiga había una unión. Una armonía. Una bendición tan grande. En la iglesia primitiva. Mire que había un portero. Uno que servía plato. Había unos chiquitos en Samaria. Predicando. Pero como escucharon. Que Dios lo estaba respaldando. Ellos fueron a ayudarle. En poner mano. Para que recibieran al Espíritu Santo. No importa que ese no tenga estudios teológicos. Si es hombre de Dios. Hay que respaldarlo. Alabado a lo que él vive. Mandaron a Pedro y a Juan. Los más grandotes. Vayan allá. A meter mano allá. Ayudarle a ese hombre. Gloria a Dios. Había un poder tan extraordinario. Mire ponía mano. Y todo el mundo hablaba lengua. Ponía la mano. Y todo el mundo. Recibía el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde me queda? ¿En qué versículo? ¿Ah? ¿Catorce? ¿Quince? Ya mandaron a Pedro y Juan. ¿Quince? Los cuales. Habiendo venido. Oraron por ellos. Para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso dieciséis. Porque aún no había descendido. Sobre ninguno de ellos. Sino que solamente. Habían sido bautizados. En el nombre de Jesús. Entonces. Les imponían las manos. Y recibían al Espíritu Santo. Y aquí llegamos a la parte. Donde yo leí hoy día. Pero cuando Simón. Pero cuando vio Simón. Que por la imposición de las manos. De los apóstoles. Se daba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero. Darme también a mí este poder. Para que a cualquiera. A quien yo le imponga las manos. Reciba el Espíritu Santo. Ay santo Jehová. ¿Cómo puede ser. Que exista gente. Que pueden estar al lado de un gran hombre de Dios. Como Simón. Simón está al lado. De Felipe. Simón ve. El mover de Dios a través de Felipe. Simón ve. Y queda atónito. Al ver los milagros. Paralíticos levantarse. Cojos sanados. La Biblia lo dice ahí. Endemoniados. Quedaban libres. Liberados. Dios hacía milagros extraordinarios. Por la mano de Felipe. Simón también creyó. Dice la Biblia. Y anduvo mucho tiempo al lado de él. Y creyó hasta el punto. Que fue bautizado en las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero. Según lo que vemos en este pasaje bíblico. El corazón de Simón. Era un corazón mal. Perverso. Pedro dice. O sea. Simón al ver esto. De la imposición de manos. Dijo. Bueno aquí con un poco de plata. Como se hace allá afuera. Dijo voy a coimear a los apóstoles. Voy a pasar algo por debajo de cuerda. A ver si me resulta aquí también. Gloria a Dios. ¿De dónde tenía plata Simón? Simón era un mago. Simón había engañado a todo el pueblo. Yo creo que Simón es igual que. Esos brujos amados hermanos. Que salen en la tele muchas veces. Engañando a la gente. Hay algunos que lo usa Satanás. Pero hay algunos que ni el diablo lo usa hermano. Me recuerdo allá en Ecuador. La gente decía. Ando cargada. ¿Y dónde va? Me voy a hacer una limpieza. ¿Y cómo era la limpieza? Le paseaban un huevo. Le pasaban un huevo. Y agarraban el huevo. Y lo rompían. Y salía con unas manchas negras. Rojas el huevo. Y decían. Mira todas las cargas que tenía. Ahora te las hemos sacado. Aquí están en el huevo. Y la gente creía. Y decía. Oh verdad. Ahora me siento livianito. Una vez se convirtió uno. Un yerno. De un brujo de esos. Se convirtió. Y andaba conmigo. Y se me ocurre un día predicar acerca. En contra de esto. Y de ahí viene él y me dice. Pastor. Le cuento cómo la hacen. Y yo le dije. ¿Cómo sabe usted? No. Es que mi suegro hace eso. Dijo. En la casa. Yo le he ayudado a preparar todo. De verdad. Sí. Me dijo. Ya cuénteme cómo lo hacen. Dijo. Mire. Agarran una aguja. Y le dan vuelta. Así a la aguja. Como una lerna. Y dándole hasta que rompen el huevo. Un agujero chiquitito al huevo. Y dijo. Y le meten tinta de esas de los lápices. Tinta roja. Azul. Un poquitito para adentro. Dijo. Pon la jeringa. Y dejan eso ahí. Dijo. Cuando viene la gente. Viene confundida. Desesperada. Y lo primero que le dicen. Algo te tiraron. Estás cargado. Dijo. Y le pasean el huevo. Le cierran la. Cierra el ojo. Y con un puro grande. Le tiraban humo. Y le paseaban eso. Y después lo rompían en un plato. Y mira. Oh. Santo Dios. Y ahí inventaba el diablo. Ese inventaba cualquier cosa. Tal mal te hicieron. Así que ahora tienes que pagar. Y la gente paga hermano. Treinta. Cincuenta. Cien mil. Calladito. Por un huevo. Y escuche esto. Había otros que le hacían limpieza allá en Ecuador. Con un. Cuy. ¿Los conocen aquí? Los Cuy. ¿Cierto? Allá se comen en Ecuador. Perdón. Mire. Un plato de Cuy es caro. Puede valer quince, veinte, treinta dólares. Un plato de Cuy. Entonces este hombre. Tiene un Cuy ahí. Cuando viene alguien. Que viene con una carga. Le dice. Te vamos a hacer la más cara. ¿Estás dispuesto a pagar? Sí, sí. Yo estoy dispuesto para quedar libre. Ok. Te vamos a hacer con un Cuy. Entonces dice que. Lo escucha un rato. Lo escucha hablar. ¿Y qué problema tiene? Y todo. Ah, ya, ya. Ok. Listo. Va para adentro. Y le da unos golpes a ese animalito. Le da unos golpes. Lo trae. Le hace un experimento. Y se lo empieza a pasar por todos lados. Y de repente lo empieza a apretar. Hasta que el Cuy queda. Pero. Con los ojos reventados. Lo matan. Lo matan. Lo abren. Y ven como quedó el Cuy. Todo moreteado. Y cosas. Y dicen que ese animalito. Se llevó. La. La maldición. Que le habían deseado al otro. Y eso vale caro hermano. Esa limpieza. Y la gente cree. Este Simón el Mago. Hacía cuanta cosa. En la ciudad de Samaria. Y engañaba a la gente. Hermano. Es lo mismo que usted ve a través del pared de sufrir. Le dicen a la gente. Arena del desierto de Israel. Aceite. A 10 dólares la gota del milagro. Lo venden por la tele. Los brasileños. Con una gotita del milagro. Usted se sana. La gente hace fila para darle una gota del milagro. Agüita del río Jordán. Sacan agua de la llave. Usted que nos ve por la televisión. Eso es agua de la llave. Mire que traen aceite de Israel. Compran aceite de oliva. Ahí en el supermercado. Del más barato. Hoy día en el evangelio. Se ha metido un feticismo. Perdóneme que me aparte. Del mensaje. Pero hoy día. Amado hermano. Alguno parece en chamanes. Vendiendo tantas cosas. Que llaveros. Que raura. Que le venden aceite. Que le venden. Oiga. Estos tipos venden pedacitos de la madera. De la cruz de Cristo. Y uno dice. Pero como van a vender madera. Tan grande era la cruz. Que hasta ahora les queda madera. Le venden un pedacito de palo. De la cruz de Cristo. A la gente. La gente las compra. Estos hombres dicen. Vamos a ungir la rosa. Una rosa de un color. Para cualquier enfermedad. Problemas del amor. Tiene problemas de amor. Problemas económicos. Problemas lo que sea. Una rosa de un color. Un pañuelito. Ungido para cualquier cosa. Y hoy día. Vemos la misma. Payasada de Satanás. Metido dentro de la iglesia. Evangélica. Yo vi a un predicador. Y le decía a la gente. Los que quieran ser bendecidos. Venga. Que voy a tirar leche. Voy a tirar miel. Y les tiró en la cabeza. A todos los ungió. Con leche. Con miel. Decía. Fluye leche y miel. Imagínense la cabeza de una señora. Yo le miraba y decía. Pero ¿cómo le va a echar harina? Harina. Le tiraba harina en la cabeza a la gente. Y nosotros tenemos que estar. En Ecuador decimos pilas. Aquí decimos vivito. No podemos nosotros permitirle a un cuentero. Que nos venga a vender. Cosita. Amado hermano. En el evangelio no hay estampita. En el evangelio no hay crucecita vendiendo. Amado hermano. Ni una de esas cosas. Aquí solo está el poder de Dios. La sangre de Cristo. Que tiene poder. Para sanar. Para liberarlo. Y a Dios. El catolicismo vende estampitas con perdones de pecado. La última chiflaura del catolicismo vi los certificados donde le perdonan los pecados a la gente. En Facebook algunos chiflados poniendo. Amado hermano. Un certificado que fui perdonado por la Santa Madre Iglesia. Hermano. Y nosotros. Vemos en nuestro alrededor lo mismo que hacía este hombre. Pero cuando aparece un hombre de Dios. Oiga que tremendo que aparezca. Mire. Un muchacho Felipe. Pero aparece un hombre de Dios. Y se le acabó el negocio al diablo. Se le acabó el negocio al diablo. En una ocasión Pablo. Llegó a una ciudad. Y ahí habían unos tipos que tenían una muchacha con espíritu de adivinación. Y les daba grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque esa muchacha podía adivinar cosas. Pero cuando llegó Pablo. Se le acabó el negocio. Dice que Pablo iba caminando en la ciudad. Y atrás empezó a gritar una muchacha. Estos son grandes siervos de Dios. Era verdad lo que decía la muchacha. Estos son siervos del Altísimo. Estos son los hombres de Dios. Enviados de Dios. Y de repente Pablo se aburrió. Se dio la media vuelta. Y reprendió al espíritu de adivinación que había en la muchacha. Y lo reprendió en el nombre de Jesucristo. Y la muchacha quedó libre. Pero el problema es que Pablo se metió con el negocio de aquellos. Esa muchacha era manipulada por unos hombres. Estos hombres se endiablaron. Porque si usted se mete con la plata de alguno. Se los va a agarrar Satanás. Que silencio esta tarde. Gloria a Dios. Alabe a Dios todavía hermano. Oiga. Si hay avivamiento. Hay que alabar a Dios. Gloria al Señor. Donde llega un hombre de Dios. Se le acaba el negocio al diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire se enfurecieron. Y le cayeron a palo a Pablo. Todo el pueblo. Amotinaron la gente. Casi lo mataron. ¿Por qué? Porque siempre hay un problema. Cuando hay un hombre de Dios de verdad. Llegó Felipe a esta ciudad. Y Felipe un hombre de Dios. Felipe no iba a andar con cosas. Mire. Se acercó a Felipe. Se bautizó con Felipe. Estaba en la iglesia con Felipe. Alababan a Dios en la multitud con Felipe. Pero por sus frutos. Por sus frutos. Ay suena gloria a Dios que lindo. Los conoceréis. A usted yo no lo puedo conocer en un día ni en dos días. Pero esperemos que pase el tiempo. Y vamos a ver si lo que usted habla es verdad. O es mentira. Hay algunos que dicen. Pastor yo voy a estar con usted. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto otro. Pastor yo aquí. Yo acá. Yo digo amén. Vamos a ver. Porque por sus frutos. Los conoceréis. Por sus frutos. Yo no estoy aquí por un cargo. Por sus frutos. Por sus frutos. Alabado sea el nombre del Señor. A lo mejor Felipe no se dio cuenta. De quien era. El diablo mago ese. No se dio cuenta Felipe. Porque como se bautizó. Como iba a la iglesia. Y estaba en todas. Pero vino Pedro. Y vino Juan. Y esto eran hombres de oración. Se acuerda que estos iban al templo a orar. Estos siempre andaban juntos. Eran hombres de Dios tremendo. Habían estado todo el tiempo con Cristo. Conocían las cosas muy bien. Y cuando vinieron. Amado hermano. Gloria al Señor. Se dieron cuenta que este hombre. Al ver. Que ellos imponían las manos. Y la gente recibía el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es una promesa de Dios. Para todo el tiempo. Para la gente. Para nosotros. Y para este tiempo también. El Espíritu Santo es una promesa. Hablando del Espíritu Santo. Hablando del bautismo. Porque tres experiencias puede vivir un creyente con el Espíritu Santo. La primera experiencia que un creyente puede vivir. Es cuando usted acepta a Cristo. Y usted es salvo. Y Dios lo marca con el Espíritu Santo. Porque Dios conoce a los que son suyos. Porque en su interior. Tienen. Amado hermano. Al Espíritu Santo. Usted el día que dijo. Yo acepto a Cristo. Dios te marcó. Con el Espíritu Santo de Dios. Segunda experiencia que puede vivir con el Espíritu Santo. Es el bautismo con el Espíritu Santo. La tercera experiencia es la llenura con el Espíritu Santo. Esta segunda experiencia. Usted la puede pedir al Señor. El bautismo en el Espíritu Santo. Creo que se vive solo una vez. En la vida. El bautismo. Con el Espíritu Santo. Pero después cuando se empieza a vaciar. El vaso. Se empieza a bajar. Usted puede interceder delante de Dios. Y ir a aclamar a Dios. Para que Dios llene la copa de nuevo. Gloria al Señor para siempre. Fíjese que Cristo hablando de esto. Hablando de esto. Cristo dijo. ¿Quién de vosotros? Si su hijo le pide. Dijo. Si vosotros siendo malos. Sabéis dar buenos dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial. Lo dará el Espíritu Santo. A quien se lo pida. Hablando del bautismo. Porque ¿Quién de vosotros? Si su hijo le pide un pez. Le pide un pescado. Le va a dar una serpiente. Y si le pide un pan. ¿Quién de vosotros le va a dar una piedra? Dijo. Si vosotros siendo malos. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial. Os dará el Espíritu Santo. A quienes se lo pidan. Hay que pedírselo al Señor. Quiero ser bautizado. Quiero hablar nuevas lenguas. Quiero llenarme de Dios. Quiero ser templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alábalo, alábalo, alábalo que él vive hermano. Usted se mete con Dios. Y Dios no falla en darle el Espíritu. Bautizarlo. Después usted va a decir. Ay ahora sí Dios mío. Viendo visiones. Teniendo experiencias con Dios. Oiga. Es una cosa extraordinaria. A mí cuando me bautizó el Espíritu Santo. Tuve tres días encerrado. Hablaba lenguas. Tenía visiones. Dí cosas amados hermanos. Que nunca ni siquiera he contado. Una experiencia con el Espíritu Santo. Extraordinarias. A su nombre sea la gloria. Los hombres de Dios ponen las manos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí vino este hombre. Que piensa que con dinero puede comprar todas las cosas. Su nombre es soberbio, altivo. Su corazón está en tiniebla. Tú no tienes parte ni suerte. En este asunto le dijo el apóstol Pedro. Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios se obtiene con dinero. Usted puede, mire usted que ve por el video. Usted puede tener plata. Pero en el cielo usted no puede hacer nada con plata. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí no importa si usted tiene o no tiene. Lo que importa es que usted sea humilde. Clame a Dios. Y sea templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. No importa que religión tenga usted. Ni las grandes dádivas que pueda ser para una iglesia. Ni para caridad. O para lo que sea. Aquí lo que importa es que usted es salvo o no es salvo. Aquí lo que importa es que usted tiene a Dios en su corazón. O no lo tiene. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La última iglesia. De las siete del libro de Apocalipsis. Que representan a toda la era de la iglesia completa. Entre otras muchas cosas que representan. Representan siete tiempos. Representan a siete iglesias. Representan el estado de la iglesia. La última iglesia. La iglesia de la odisea. Es una iglesia. Es una iglesia. Que se quedará en el día del arrebatamiento. Esa es la iglesia que se quedará aquí en la tierra. Es la iglesia. Ecuménica que se unirá. Amado hermano. En aquellos días que verá con sus propios ojos. Al anticristo y todo. El desarrollo de la gran tribulación aquí en la tierra. No se vaya a quedar usted en esa iglesia de la odisea. Usted tiene que estar en la anterior. En la iglesia de Filadelfia. La iglesia fiel y verdadera. La que tiene pocas fuerzas económicas. Pero no ha negado el nombre de Dios. Cuento dice el amén hermano. La iglesia fiel y verdadera. La que será arrebatada. Gloria al Señor. Mire. La iglesia de la odisea. Es la última iglesia. Y esa iglesia dice. De orgullosa. Arrogante. Yo soy rico y me he enriquecido. Dice. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Ni siquiera de Dios. Aquí no es con plata. Aquí no es con oro. Las religiones. Amado hermano. Llámese como se llame. Las religiones lo que han buscado. Es hacer un negociado con la gente. ¿Cuántos dicen amén? Un negociado tremendo. Amado hermano. Y empiezan con unos cuentos terribles. Usted ha escuchado amado hermano. ¿Cuántas veces piden plata para comprar un canal de televisión? Para comprar un programa para esto. Para comprar. No aparece nunca nada. ¿Cuántas corporaciones e iglesias amado hermano? Hoy en día. Sacan dinero. Pero a diestra y a siniestra. Bendito sea el nombre del Señor. Y si aparece un hombre de Dios y predica la palabra. A ese hombre hay que callarlo sea como sea. Siempre los profetas de la Biblia. Los hombres de Dios de la Biblia. Nunca tuvieron cabida en los templos. Nunca tuvieron cabida amado hermano. En los templos con los sacerdotes. Siempre se llevaron mal con los sacerdotes. Los hombres de la Biblia. Siempre se llevaron mal con los hombres de los templos. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado comprar el don de Dios con dinero. Alabado sea el nombre del Señor. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. De esta tu maldad. Y ruega a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura. Y en prisión de maldad veo que estás. Pero como un hombre. Los historiadores dicen que este hombre terminó mal. Los historiadores. La Biblia después ya no lo relata más a Simón el Mago. Pero cuando uno lee un poco de historia para saber de él. Los que relatan de él dicen que terminó perdido. Murió perdido. Murió sin Cristo. Sin salvación. Pero como alguien que estuvo al lado de Felipe. Un extraordinario evangelista. Que de ahí. Dios lo mueve. La voz del Espíritu Santo lo mueve. Lo traslada y va a predicarle a un etíope por allá. Un hombre movido por el Espíritu Santo. Pero como este Simón. Estando al lado de Felipe. Viendo tanto milagro. Como este hombre. Que vio levantarse al paralítico. Que se bautizó en las aguas con Felipe. Termina perdido en el infierno. Podríamos decir casi fue salvo. Casi fue salvo. Dios nos puede hablar. A través de esa palabra no nos puede hablar. A veces estamos en la iglesia. No hemos bautizado. Pero en prisiones de oscuridad andamos. En hiel de amargura le dijo. Veo que estás. Y a veces estando. Amado hermano. Con tremendo hombres de Dios. Si nos descuidamos. Nos podemos deslizar. Y nos vamos perdidos. Así que no importa con quien ande. Porque la salvación es personal. Si usted no se preocupa. Nadie se va a preocupar de usted. La salvación es personal. Yo tengo que velar por lo mío. Por ser salvo. No solo en mi presencia. Sino también en mi ausencia. Ocupaos. En vuestra salvación. Con temor y temblor. No vaya a ser que le pase lo que le pasó a este hombre. No vaya a ser que le pase lo que le pasó a Judas. Tres años y seis meses al lado del autor de la vida. Y se fue perdido. No vaya a ser que le vaya a pasar lo que le pasó a Saúl. Que fue lleno del Espíritu Santo y profetizaba. Y se perdió y se fue condenado de esta vida. Vamos a orar esta tarde. Conoce el Evangelio. Y estás perdido. Reconcílese con Dios en esta tarde. Cuando yo me convertí a Cristo. Todo el tiempo que hacían un llamado a las almas nuevas al altar. Era el primero en venir de cabeza. Y muchas veces cuando. Tal como dicen por ahí también algunos hermanos que vivieron la misma experiencia. Venían los hermanos líderes y les decían. Hermanos pero si usted ya aceptó a Cristo. Y yo le decía déjeme aquí nomás que tengo que arreglar cuentas con Dios. Si usted anda mal. Si usted sabe que necesita a Cristo. Haga lo que está haciendo él y vengase aquí. Y pidámosle perdón a Dios porque no sirve de nada. Que estemos en la iglesia. Si andamos perdidos. Si andamos mal. Seamos humildes. Y arreglemos cuentas con el Señor. Usted sabe cómo está. Yo no puedo examinarlo. Pero Dios sí. Súbalas a la alabanza. Súbales, súbales. Vamos a pedirle a Dios perdón. ¿De qué sirve estar en la casa del Señor? Si estás perdido y no arreglas cuentas con él. ¿De qué sirve haber sido bautizado? Si cuando mueras irás al infierno perdido por arrogancia, por tiniebla. En prisiones de oscuridad veo que estás. ¿Por qué no vienes aquí a vergüenza en la carne? ¿Por qué no te pones de pie y vienes aquí al altar? ¿Por qué no vienes aquí al altar? Hay unos segundos antes que oremos. Hay un segundo para ti. La puerta está abierta. Vente corriendo que vamos a orar. Arregla cuentas con Dios. Vamos a decirle al Señor. Cuán perdido andamos. Y cómo Él puede arreglar nuestra situación. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oremos al Señor. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos y clamemos a Dios. Señor, he compartido tu palabra, Padre. Y aquí están los sinceros. Aquí están los que han escuchado, Dios mío. Sin importar, Dios mío, que no haya un piso de lujo. Aquí están, Dios mío, los que han oído tu palabra. Dios mío, ahí están en casa los que han oído. Oro, Señor, por cada uno de los que está lejos. Oro, por cada uno, Dios mío, de los que verá este video en otro lado. De los que están escuchando a través de la radio, a través de la televisión. Señor, perdónalos. Clamamos esta tarde. Clamamos a la sangre del Cordero. Limpia nuestras vidas. Socorrenos, Espíritu Santo. Límpianos de la mollera a la planta de los pies. Entonces, santifícanos con esta palabra poderosa. Que nos ayuda a reflexionar. Señor, Dios mío, si hay tinieblas en nuestro corazón. Límpianos. Que la luz de Dios alumbre todo nuestro ser. Saca de nosotros lo que nos sirve. Esos pensamientos malos. Dios mío, Padre Celestial. Todo lo que nos sirve, lo que empaña tu gloria en mi vida. Dile, 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 hermano. Dile al Señor. Él te está escuchando. Dile. Dile, dile, dile. Perdóname, Dios mío. Perdóname. Ayúdame. Restáurame. Este es el momento. Señor, me agarro de tu mano. De tu mano, Dios mío. Ayúdame a ser nueva criatura. Ayúdame, Dios mío, a nacer de nuevo. Ayúdame, Dios mío, a dar testimonio. Ayúdame, Dios mío, a ser luz del mundo. Sal de la tierra. Ayúdame, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Oh, Dios mío, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace reflexionar. Dios mío, gracias, Dios mío, por tantos ejemplos, Dios mío, que nos pone, Padre, para que reaccionemos. Permítenos servirte con sinceridad. Permítenos servirte, Dios mío, con sencillez. Permítenos servir, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te damos gloria, honra, alabanza, por esta palabra, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Démosle la gloria al Señor, hermano, ahí donde está. ¿Cuánto pueden levantar sus manos? Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. 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 Gloria al Señor para siempre. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. ¿Podemos cantar una adoración? ¿Pueden cantar una, se saben, alguna? ¿Mi esperanza es ella? Lo que quiera usted, cante una adoración. El ministerio evangelístico, cruzada de poder, presentó su programa, La Verdad os hará libres. Escúchenos de lunes a viernes de tres a cinco de la tarde. No se le olvide, todos los días de tres a cinco de la tarde.